Estamos ahora con Oscar Cachi Martínez, exdiputado nacional y dirigente político de la ciudad de Santa Fe en muchos años. Gracias, Oscar, por venir acá. ¿Qué tal? Un gusto dialogar contigo y la audiencia del canal. Y en esta ocasión para presentar un libro, un libro sobre el Brigadier López que presentaste ayer en la ciudad de Rosario, que lo venís presentando en la provincia, que va a estar con el diario La Capital, también con posibilidades de la gente de acceder el próximo fin de semana. Apuntes para una biografía. Ahora, charlábamos recién, en realidad conocemos poco de un hombre que fue clave, no solo para Santa Fe, sino que fue clave para el desarrollo histórico de la Argentina, ¿no? Sí, claro. En general la gente lo conoce a López más por el nombre de la autopista o algún establecimiento educativo que por su historia, ¿no? Y fue un héroe, fue un vencedor de mil batallas. Gracias a él, la Argentina, después de la independencia, no terminó cayendo en manos de una constitución unitaria y monárquica. Y a la vez, te decía, fue un guacho, él era un hijo no reconocido, que llevaba el apellido de la madre y no el del padre, y hasta en eso se mimetizaba con una provincia que tampoco era reconocida por el gobierno de Buenos Aires como provincia autónoma. Y se formó con los mejores, se formó con Belgrano, con San Martín, con Artigas, fue un estadista. Claro, un hombre con gran capacidad militar y también con gran capacidad política, con una visión de futuro estratégica. Claro, a nosotros nos dicen provincia invencible, no porque se le ocurrió a Durán Barba, no, fueron por las mil batallas de López que prevaleció con inteligencia, con coraje y un conocimiento profundo del terreno. Y esas batallas fueron el fundamento de un federalismo que se consolidó a través de la arquitectura que él diseñó. La primera constitución federal. Claro, por eso, cuna de la constitución de Santa Fe es por el brigadier López. Efectivamente, porque los pactos... Es su peso político el que trae la constitución acá. Los pactos preexistentes que estudiamos en la universidad o en las escuelas, todos fueron celebrados por la provincia de Santa Fe y con la firma del brigadier. Y claro, nosotros somos cuna de la constitución en función de esa razón. La primera constitución federal de todo el país fue la constitución santafecina. Y bueno, prevalecía ante caudillos, ejércitos y estados que quisieran oponerse a ese destino. Y mientras tanto tuvo una visión latinoamericana. A diferencia de otros caudillos, tuvo la posibilidad de colaborar en la independencia del Uruguay. tuvo una relación muy estrecha con San Martín. De hecho, él evitó que San Martín tuviera que suspender las luchas por la liberación de Chile y de Perú cuando el directorio trataba de que vuelva para reprimir a los federales. En esta coyuntura política, donde el federalismo está tan cuestionado, donde a Santa Fe, por ejemplo, le han sacado, como a otras provincias, el Fondo Sojero, donde se debaten los recursos nacionales. Digo, la figura del brigadier adquiere una dimensión realmente actualizada. Sí, yo lo decía, esta presentación no es inocente en un contexto histórico. En primer lugar es un homenaje, porque este año se cumplen los 200 años de la asunción del brigadier como gobernador de la provincia por primera vez. Y en segundo lugar invita a una reflexión respecto de la necesidad o no de mantener una visión federal. Cuando vemos que el gobierno nacional cercena los recursos de la provincia de coparticipación a pesar de un reconocimiento explícito de la Corte Suprema. Cuando vemos que el gobierno nacional graba nuestras producciones con retenciones sin discutirse en el ámbito del Congreso, algo que en la Argentina parecía ya zanjado. Cuando vemos que se elimina el Fondo Sojero, que son recursos para la provincia y los municipios, tratando de compensar el esfuerzo que hacemos los santafesinos, bueno, evidentemente esto demuestra que la vida, el pensamiento, el obrar y aquellos debates que se dieron en aquel momento se presentan como vigentes y actual. Por eso discutimos con tanta pasión la historia. A veces algunos no entienden, dicen, ¿cómo discuten cosas de 200 años con tanta pasión? Bueno, porque no están resueltas, ¿no? Claro, no es necesario andar con la lanza acompañando a este caudillo que lideraba a Criollo y a Indios, pero sí es necesario saber que la brújula para construir una provincia autónoma y un país federal, bueno, se forjó en aquella época, ¿no? Donde también se discutían las desigualdades territoriales, las desigualdades sociales y obviamente el respeto por nuestra identidad y por nuestra condición de gente del interior. Está bueno lo que me decías antes, ¿no? Porque por allí la academia histórica dice, oh, bueno, pero es brigadier, hay que hacer... Y este es un libro de apuntes de divulgación, vos lo llamabas de esa manera, de fácil acceso y para conocer a una figura política histórica de una dimensión enorme y que increíblemente es muy desconocido en la propia provincia de Santa Fe. Bueno, yo decía, un salteño conoce a Güemes, lamentablemente un santafesino no conoce a López. Y de verdad que, bueno, este libro sí tiene una ambición, es justamente que sea un paseo amable y sencillo por su obrar, por su vida y que tomemos conciencia que estamos ante la presencia de un coloso. Estamos ante la presencia del patriarca de la Federación que es, sin lugar a dudas, el hombre más importante de la historia de la provincia de Santa Fe. Oscar, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Continuamos de esta manera.